Bruno Rearte, director ejecutivo del Ente Turístico Rosario, cuna de Lionel Messi, está más que feliz por el triunfo de Argentina en el Mundial. Recibe cada vez más visitantes argentinos y extranjeros. Este año superó en 21% los de la prepandemia. La app Rosario Turismo tuvo 245.000 descargas y los circuitos turísticos más consultados fueron el Monumento a la Bandera, donde se hizo por primera vez la Albiceleste, y el Circuito Messi. Es momento para aprovechar el fenómeno Messi. Ya hace varios años que se va dando, que a nivel turístico, en el Ente, en los puntos de información nuestros, empezamos a recibir muchas consultas sobre Messi, dónde puedo ir y demás. Así que ya hace unos años preparamos lo que es el Circuito Messi. Durante la pandemia pudimos sacar la audio guía y tenemos un circuito que la verdad que es muy recomendado, la gente viene y lo realiza. El circuito incluye el barrio La Bajada, donde está la humilde casa donde se crió Messi. El campo, donde hizo sus primeras jugadas. La escuela, donde estudió primaria. Allí está el Museo del Deporte de la provincia de Santa Fe, con las camisetas de Leo Niño y en la selección. El paseo de los olímpicos, dedicado a los medallistas rosarinos, como Messi en 2008. El club Newell's Old Boys, donde jugó antes de marcharse a Barcelona a los 13 años. El hotel casino, donde se casó. Al lado del monumento a la bandera hay un mural y el bar VIP de la familia Messi. Pero Rosario no es solo Messi. En 10 minutos estamos del centro de la ciudad, disfrutando del agua del río Paraná. Tenemos todo lo que es la zona de la costanera, la zona de Pichincha, Pelerini, como paseos gastronómicos, la gastronomía muy fuerte de la ciudad. Todo lo que es la agenda cultural de Rosario, que es muy fuerte también. Pero en Rosario no hay siempre fiesta. Este año hubo días de aire irrespirable por los incendios de los humedales del Delta del Paraná, provocados presumiblemente por ganaderos. El director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, advierte sobre el impacto en la salud. En los últimos tres años hemos tenido prácticamente un 85% de días con humo por arriba de los valores máximos permitidos por la OMS. Esto aumenta los riesgos de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades respiratorias, aumenta los riesgos de abortos espontáneos, aumenta los riesgos de malformaciones congénitas y de daño genético a las próximas generaciones. La tasa de homicidios de Rosario también batió este año un récord y cuadriplica la de Argentina desde hace una década, según el concejal Pitu Salinas. Su partido sufrió el asesinato de un ex concejal a manos de narcos, pero él continúa con su tarea de urbanización de barrios pobres, donde se asientan traficantes. Rosario tiene una cuestión geográfica que es central para explicar este fenómeno que tiene que ver con los puertos que tenemos en la ciudad. Se ha demostrado en investigaciones judiciales muy recientes containers con toneladas y toneladas de cocaína que iban a Europa. En los barrios populares se ha consolidado una cuestión cultural y de construcción identitaria a partir de la violencia. Pese a todo, la Rosario de Messi abraza al mundo. Rosario tiene sus desafíos pendientes, pero también tiene hoy una inmensa alegría, la de ser cuna del astro de los campeones mundiales de fútbol, esa cuna que hoy busca atraer más turistas.